Muy buenas, Dani Trejo confirma la grabación de este mismo año de la tercera y última entrega de la trilogía Machete Kills se va a llamar Machete Kills Again in the Space, o Machete Kills vuelve a matar en el espacio y bueno, he dicho que voy a estar grabando este mismo año, así es que el año que viene a más tardar estará la última entrega de la trilogía como ya he dicho y la verdad que tras el flop que supuso Machete Kills, a pesar de que no era Lady Gaga, de las grandes estrellas realmente que tenía ahí en ese reparto realmente pues fracasó un poquillo, entonces está empezando a comentar que va a ser directamente a mercado doméstico veremos a ver si finalmente queda en mercado doméstico o podemos ir a verla al cine por ejemplo Machete Kills, aquí no la podemos ver en los cines, aquí en España, pero bueno, la tenemos ahí en DVD que podemos ya comprarla cuando queramos Hay unos actores que están confirmados que son, Dani Trejo evidentemente con Machete, Michelle Rodríguez, Alexa Vega y dos estrellas que hay de momento confirmadas que son Justin Bieber y Lady Gaga de nuevo os voy a dejar aquí abajo el tráiler para aquellos que no lo hayáis visto, que le echéis un vistazo al tráiler de Machete Kills Again porque se hizo normalmente cuando en la última, o sea, vamos a ver, en Machete al final de la película se estrenaba el tráiler de la película de la segunda parte entonces en la segunda parte se estrenaba el tráiler de la tercera parte y así sucesivamente entonces pues ya se había desvelado este tráiler en la cual ya se desveló que iba a estar Lady Gaga y Justin Bieber, aparte de los protagonistas habituales de los actores principales de Machete Kills os voy a dejar aquí abajo el tráiler, como ya os digo, así como todas nuestras redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar a la última y completamente conectados con Pop News no olvides suscribirte para estar informado, sí, con todo lo que venga aconteciéndose acerca de Machete Kills yo ya me despido y nos vemos el próximo, chao